Yo soy Herminia Gómez Carrasco y soy consejera electa del distrito 08 de la ciudad de Chihuahua y yo soy un adulto mayor mi trayectoria de lucha es desde que yo era adolescente y yo vengo de las normales rurales participé en la defensa de las normales rurales en los años 60 después fui maestra participé dentro de la lucha magisterial y ahora cuando me jubilé en el 2004 empecé a participar con Morena participé votando por Andrés Manuel en el 2006 2012 y 2018 y nunca había militado en ningún partido participé en la fundación de Morena en las asambleas del 2013 y en el 2015 fui electa consejera también del distrito 08 yo participé en el proceso de buena fe yo participé pensando en que de adentro se hacen más cosas que de afuera yo quise quedar al interior de Morena y estoy orgullosa porque veo a la gente contenta no es el enojo que manifiestan los de Televisa ni los de Telefórmula no no la gente no anda enojada como ellos yo creo que nos falta como precisar pero también así como el presidente dice pues son muchos años los que los que neoliberalismo daño sí yo sí creo que en la 4t vamos avanzando y pienso defender los ideales de la 4t por eso participé y por eso seguiré defendiendo lo que Andrés Manuel y Morena como partido hagan